Participar de los proyectos de investigación significan para mí el cumplimiento de mis aspiraciones profesionales y personales. Con estos proyectos puedo generar nuevo conocimiento, productos, prototipos y también la formación de nuevos científicos. Algo que me gusta muchísimo es también el asesoramiento de tesis y poder crecer junto con esos jóvenes que desean formarse como investigadores. A la vez que somos investigadores también administramos dinero público fruto del financiamiento que nos han otorgado. Entonces el éxito de la investigación no solamente es lograr las cuestiones técnicas y las tesis y las publicaciones, sino también el gasto correcto del dinero público. Lo que más me gusta de ser una mujer científica en el área de ingeniería y tecnología es que muchas veces me toca ser la única mujer en un equipo de investigadores. Sin embargo, siento que hago una diferencia, que abro paso a otras mujeres para que poco a poco seamos más y más las que participemos de ciencia. Lo que quisiera que sepan los peruanos y peruanas sobre mi labor como científica es que en todas nuestras ciudades, en nuestras regiones, siempre hay oportunidad de hacer ciencia. Pero no solamente una ciencia que se vaya a publicaciones científicas, sino una ciencia que contribuya con el desarrollo de la sociedad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!